Educación para la democracia. Aunque parece un tema cuyo abordaje se corresponde con los tiempos que estamos viviendo, quiero aclarar que no se trata de dejarnos llevar por las modas, los tiempos o los momentos, sino de buscar contribuir de manera adecuada a fomentar la discusión, el análisis y la revisión adecuada de la contribución de la educación a la participación de las personas en el concierto de las acciones sociales. Cuando se habla de gobernabilidad, existe un cierto consenso al señalar que se trata del estudio dedicado al funcionamiento correcto de las instituciones, que son fundamentales en un sistema que se asume democrático, pero de igual manera que exige la participación de los ciudadanos para que de manera conjunta puedan ser gobernados los países, los estados y los municipios. Lograr una participación activa de los ciudadanos resulta de vital trascendencia y, sin embargo, ésta se ve limitada por el descontento social tan amplio que existe, no sólo con los diferentes partidos políticos, sino particularmente con los actores políticos, con las formas de organización, con las instituciones garantes de la democracia, sumado a la desconfianza de que sus propuestas puedan ser concretadas en proyectos de gobierno. Así, fortalecer la formación ciudadana y la educación para la democracia y más de fondo para la participación democrática se convierte en un aspecto fundamental del sistema educativo que debe considerarse desde la más temprana edad. El marco internacional se estableció en 1996 con la firma de la Declaración de Concepción. Desde esta perspectiva se busca que, desde la educación democrática, se promueva una formación que ayude a fortalecer las instituciones que promuevan evitar la corrupción y todas las conductas que puedan considerarse antisociales, como la evasión fiscal y todas aquellas que debiliten los incipientes sistemas democráticos. En nuestro Estado es uno de los faltantes en la formación académica que esperemos podamos incorporar pronto para poder fortalecer la participación ciudadana y elevar el nivel académico de los actores y así fortalecer en general la democracia. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Riga y Panacha en temas de educación en este espacio. Opiniones y respuestas en voz de los expertos.